vale pues vamos para allá es la hora de acabar voy a dejar esto aquí en chiquitito por si vuelve a ana que lo que vea que está que está ahí encima como parte de vale pues venga heves ward es el momento de espera antes que compro una cosa no debería ser el problema pero por si acaso creo que puedo borrar creo que puedo borrar este un segundo momentito sí sí que puedo vale ya está vamos para allá heves ward bienvenido al flash y maestro roberto estás a punto de llegar a tu destino atención detectados intrusos en las virtudes por favor elimínalos si deseas proceder voy a cambiar el chocobo negro por Midsommar como lo eliminó es muy grande francamente pero bueno la dejamos un poco y ya está a cañón pero si es verdad es aquí dentro ya ahora que incluso es bueno ah entonces la que se me ha abierto es otra la que la mandura que se ha abierto es la la que había y que no es no es la la de la historia porque hay otra la vérifica тоже lo toco me esta interrumpiendo me esta interrumpiendo lo toco ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Venga chocobillo! ¡Protéjeme! ¡Protéjeme que me matan! ¡Me van a matar! ¡Me matan! ¡Vamos a esperar un momento! ¡Ah! Se ha cancelado Se ha cancelado Vamos a curarnos Sí, se ha cancelado ¡Ay que coñazo! ¡Ah! 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 No, pero ¿por qué le pegas al que estaba dormido? ¡Armita! ¡Ah! ¡Vamos! 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 No sé que ha pasado antes Área asegurada ¡Vamos! 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 Tiet looking Fuente de energía ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! SFC no accesible Vale Aquí habrá gente, ¿no? Esta es... ¿Cómo que no puedo? Average, item level 142 Mira, me cago en su... Me cago en todo, creo que esto ya lo he vivido Vale, ¿qué hago ahora? Vale, mi item level es 132 ¿Cómo subo el item level? Yo que no farmeo, yo que no consigo nada ¿En serio? ¿No? ¿En serio? Vamos a... ¿En serio? ¿En serio esto va a ser así? Vale, ok Calma Tranquilidad Debe equipar todo por defecto Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho No, en serio que dices este, ¿no? El recomendado Me falta un escudo en realidad ¿Un escudo me sube el item level? Ah, no puedo Porque tengo un bastón de dos manos No puedo llevar escudo Vale, ¿cómo subo mi item level? Comprando cosas Porque es que yo no compro nada Todo esto que me lo dan Item level 132, item 142 Esto ya me ha pasado Esto ya me ha pasado la última vez Me parece vomitivamente horrendo Que me haga esto O sea, entiendo que lo recomendado es Lo que más item level da Item level 142 110 Vale Ahora hay algo que tenga más 5, 70 142 O sea, vale Espera Ok Hay que ir subiéndolo Pongo a pongo Aunque no sea lo óptimo Al menos que sea mejor Vale 130 142 Eh... Ciento 125 110 90 110 111 949 75 Eh... 125 115 30 Ah, pues esto no tengo otra historia Vale, a ver Eh... Item level 145 142 133 Es siempre la última Está ordenado por item level parece 28 ¿Y esto es? 130 No voy a tener nada mejor, ¿no? 35 115 130 no lo puedo llevar Me voy a morir, eh No me va a dar 133 Y esto está 139 Pero si es que tengo lo mejor Pero no es suficiente Sencillamente lo mejor no es suficiente Te doy 142 ¿Cuál te piden? 142 Tengo 135 148 148 148 148, tío 115 1, 1 50 1 142 Pero esto no puede llevar 110 90 49 Ah... Me voy a querer morir Voy a tener que ir a comprar cosas En serio Vale Ok Toca comprar cosas Qué horror O sea, vale que yo no farmeo Ni hago misiones secundarias Pero... Camarada O sea, no hace falta esto Hay que ir de compras A por cosas De nivel alto ¿Puedo siquiera comprar algo? No tengo nada de dinero ¿Cómo se compran cosas? No compro nunca nada ¿Dónde venden armas? Yo tampoco hice secundaria No recuerdo lo que va a pasar Porque quizá hay un proyecto Si me voy a comprar la recompensa de misión Que te mejore No sé Es que no hago nada de eso ¿Pero qué tengo? ¿Dónde se compran armas? O ropa O cosas De nivel alto No lo entiendo Ayuda Yo nunca hago estas cosas Esto es ítem level bajito ¡Adri! Necesito a Adri Necesito a Adri Claramente No puedo hacer esto sin Adri Yo no sé cómo va este juego ¡Pah! Me voy a ahogar Me voy a ahogar yo solo Ahí donde estás Pero ahí no venden cosas de nivel alto No venden mierda ¿Ves? Nivel bajito Isgard Vale ¿Dónde vas a ir a Isgard? Mojón Feny Ah no Estaba por aquí Ahí Estraín Talifei Isai ¿Dónde está? Es Dravania ¿No? Ah no Es Coerzas Isgard Fundación Isgard de equipo Nivel 60 Vale Gracias ¿Puedo vender? ¿Puedo vender? O sea tengo un montón de mierda ¿Puedo venderla? Trader No Supongo que esto será En el otro mapa Eso te iba a decir Pues está la parte de los pobres A la fuerza Pa 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 Elejio a comprar equipo A la madre que me maquio A la izquierda Ah vale Si Vale Hámonos de compras Vamos a ir viendo poco a poco Hola ¿Qué vende usted? Esto Son Polladas Gracias Hola Eh ¿Qué vende usted? Item level 255 Bueno, bastante bien ¿Puedo llevar esto? Esto es un palo 115, ¿no? Pero es peor Hostia, me veo bastante bien, ¿no? Es decir Venga, a ver Unos pendientes Gracias No, espera ¿Es recomendado o no? Lo voy a hacer por mi cuenta ¡Ah, ya está! En serio Unos pendientes Buscarla primero Ya está O sea, me compro unos pendientes Suficiente Qué huevos Pillarme, desgraciado Que si pegas más Pero si no tengo ¿Qué arma? Ni qué arma Este repara Repara todo Espera Este es un Este de armas Displugio de mágico Eh 60 Bastón de Chorrocheon 255 Como este No puedo No puedo Venderle Vender cosas A esta gente Ya está 159 He cambiado He cambiado el palo Venga Ya está Uy Qué furia Me ha dado de pronto Aparcado Qué mala Qué mala Qué mala Qué mala Bava Me ha venido de pronto Que no me dejara pasar Por mi nivel Podría disfrutar de un viaje De Midgar Summer O sea, ahí arriba ¿No? ¿Y no se puede vender equipo viejo? Sobre todo para quitarme lo del inventario Esto es sólido ¿Te puedes parar aquí? Así es ¡Ah! ¡Ah! Espera, que se vuelve lobo ¿Dónde me he metido? Vale ¡Ya está! Ya tengo que cambiar los pendientes De puta Está macho Sí Ah, ya era esperar Como siempre Pues esperaré Haciendo lo que mejor se me da ¡Leer Berserk! Como hice ayer Ayer estaba Daga Y dije Bueno, ahora esperad Mientras tanto leo ¡Berserk! ¡Ya! El topo 4 Tengo aquí para Dependiente Así que Pausa el vídeo Y a esperar ¡Se empieza! Vamos a dejar Berserk apartado Y le damos ¡Vamos! El final de la expansión Sin contar el posparche Robox El complejo de investigación aerotérmica ¿Cómo se hacía esto? Así Aquí le damos un saludito ¡Uy! ¡Que te revientan! ¡Vamos! 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 Dios mío, gente Uy, se debe agastar eso ahí Un juego malgastado ¿Qué dicen por ahí? ¿Algo de Robecto? ¿Hab you heard of the critically acclaimed Robecto Piconini? No lo había leído Sería idiota ¿Was he the protagonist of Light of P? ¿What? ¿Cómo? No, hombre, no ¿Cómo era esto? Lo, lo, yeah Of this Of the Sí, sí, hay que luchar Pero es que bien Pero la broma también está bien Me van a expulsar desde el combate ¡Eh! ¿Quién es ese? ¡Hostia! ¿Qué hace este man aquí? No hay que correr ¡Claro! ¡Qué torretas! Pero si tú no vives aquí ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué torreta! ¡Qué torreta! ¡En el nombre del emperor! ¡En el nombre del emperor! ¡No hay lugar para correr! ¡En el nombre del emperor! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Ah! ¡No me está apuntando a mí! ¡Ay, por favor! ¿Qué hace eso? ¡Ah! ¡Mal! ¡No me está apuntando a mí! ¡No me está apuntando a mí! Ya esta, lo hemos matado, se desaporta al final. No puedes llevar más, ahora hagan Tombstone of Poetics, los puedes cambiar entre las cosas por equipo, ah si, primera noticia, yo no se como todos podéis hacer ataques mientras corréis, yo no puedo, el mago tiene que estar 100% parado para atacar, no sirvo de nada para que te ponga, uuuh, Madre Mio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Buyísimo, no hay! ¡Ahumaturgo clonado! ¡Oh, no! ¡Bibi! 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 ¡Ah! ¡Bibi! ¡Bibi! ¡Ah, es que está guapísimo, eh! ¡El núcleo que es! El arzobispo va a invocar al... El arzobispo va a invocar al rey Zordran como... Es como idolón. O sea, primal. Muy bien. El rey Zordran era bueno, voy a decir. Yo creo que el combate sea contra el Astiano, tendría sentido. Venga, gente. Vamos a llegar ya. Bueno, no. 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 ¡Oh! Niña recta. Vale, bien. Ya tenemos todo ahí. ¡Dios! Ahí, Forul. ¡Eh! No va a ser la Jabrea ya. El otro de la chica que vivimos, ¿no? Sí, eso es verdad. La Jabrea de la otra Astiana no me importa. Sí, la... la otra Astiana no... O sea, no salió porque acompaña a Zordran, pero no sabe saber el nombre y no es la Jabrea. No. ¿Puedes luchar contra Astians al tiempo? ¿En serio? ¿Sí? ¿Nos pegamos contra dos? ¡Uy! ¡Qué guapo esto! ¡Dos Astianos! ¿Hay algún tipo de estrategia o cosa? ¿O cómo va esto? Y Egorin. ¿A por la izquierda o derecha? ¿Da igual o centramos en uno? La Jabrea... Bueno, o sea... ¡Uf! ¡Me ha dejado! Están bajando un poco a la vez, ¿no? ¡Uf! 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 ¡ Eso es que hay que juntarse, ¿no? ¡Oy! Vale, vale, vale. No pasa nada, estoy aquí. ¡Oy! ¡Ahora! ¡Madre mía! Ah, esto era un lateral de este Uy, no, 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 no Uy, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego Se revivirán el uno al otro luego o algo así Por eso no pasa en este pueblo Vale, hielitos Ah, hielitos y encima unidos ¿Lo tenéis aquí? ¿Por qué? Ah, porque se une Eso es que nos separemos Mira, la palma ¿Y qué bajarles a los dos a la vez? Tiena fuerza Se defiende todo el razón No, no seré mejorada por los que ellos La Hebrea Es hora ¿Van a fusionar? ¿O no? Se van a fusionar Muy bien Déjame mostrar a estos mortales El verdadero poder de la Echol El poder de romper las barreras de la existencia Ha dicho Dismortals Asumiendo que hay más gente Aparte de tú Pensaba que siempre hablaban en singular Cuando hablan con el guerrero de la luz Se fusionan Oh, se fusionan Vaya Ahora soy Pepe Emisario De la oscuridad Qué guapo Es una sombra Con las dos máscaras unidas Qué guapísimo Mira, es una de las máscaras Qué dice de Pinocho Dice a mí ¿Le pegamos o no le pegamos? Le pegamos, ¿no? Astian Prime Guau Eh, pero no había cambiado Vale, en un extremo Perdón, ¿a qué? Ah, pero Joder Vale Uf Han parado de luchar Porque ya no pueden ganar Claro, si te has muerto Tú que eres el healer Ya no hay que hacer Hostia, qué putada El reno no tiene su decisión Hay que repetir todo el combate Contra los astianos O solo el de contra este Ah, espera Hay que salir Vale, vale, vale No, ok ¿Hay que salir o no hay que salir? ¿Se sale o no se sale? Salimos, ¿no? Ok Vale, vale, vale Vale, vale Lo tengo, lo tengo Ya está, ya está Aquí hay un atajo Burra Aquí hay un atajo ¿Dónde vas? Hola Perdón Ya estamos Ya va Por él Vale Vale Teme O sea, es importante lo que dice Teme el poder de nuestras mágicas Con mierda Vale ¿Dónde hay que ponerse? Vale En el centro de estas dos Cuando se unen las de hielo Vale, no Pero primero se unen las de fuego Joder, vale Y ahora se unen las de hielo Hay que centrar Vale, salvado Por la campana Ok Vale, bueno, bueno, bueno Venga No se va a quedar de fuego En el primero Este es el problema ¿Qué ha hecho ahí? Oh, oh Vale, ¿esto qué hay que hacer? ¿Separarse o juntarse? Juntarse Separarse Juntarse Vale, vale, vale Vale, vale Esto es separarse Mira qué daño me está haciendo He juntado conmigo Eh, voy Eh, voy Vamos a mostrar nuestra verdadera fuerza ¿Qué está a punto de pasar? Uy, esto no mola ¿Hay que reventar esto o qué? ¿Só la ulti? No No, prison, ¿ destruirá más ¿Qué no... No, 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 no… ¡No! No, 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 no… Estoy invocando a astianos ¡Venga, fuera! Mira que esto es un ataque que nos da a todos, ¿no? ¡Ah, pero no está al 100% de su poder! ¡Venga! Incluso sin la bendición de la luz ¿Cómo es esto posible? Vale, ¿cuáles se han conectado primero? ¿Qué va a pasar primero? Están más cerca los de hielo, ¿verdad? O sea que primero va a ser de hielo Inmediatamente fuego ¡Ah! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Ah, bueno! ¡No lo puedo fijar! ¡Ah, ya lo he llegado! ¡Ay! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hostia! No es que me ha llegado tan poca vida ¡Hostia! ¡Te ha matado tan bien! ¡No! No había como traer resurrección o algo así ¡Sola mía! Bueno ¿Sobrevivirán? Para lo que les queda de combate Vale, el fuego va primero Bueno, les va a costar Pero yo creo que se lo baja Un poco me No se puede No se puede entrar, ¿no? Igual quedarse aquí Aquí que no Claro, no te dejes entrar Solo quedarte fuera Vaya No puede resucitarme desde ahí No llegué como un ¡Eh! Ha sonado algo No ha sonado nada ¡Hostia! No se ha puesto hasta en medio Nada, se lo van a hacer Vale, el hielo va primero Bueno, no fue la gran aventura de Roberto Piccolini Fue la gran aventura de estas dos personas Pero bueno No va a dar algo Se lo hacen ¡Vamos! Le vamos a encerrar en el cristal blanco este Ah, no Simplemente se pira Joder, que mal Terminación Oh, vaya Sigo muerto ¡Hala! Hemos rovecteado Perfecto Muchas gracias, Mus Este es el final de la... No No, aún no hemos pillado al sacerdote Bueno, pero el sacerdote iba con estos En serio Es ahora cuando lo encerramos Que no tenemos No, aún no hemos pillado al sacerdote Que no se le dure Que no se le dure Él se creó tan fuerte Como le dure No nos la presencia Vamos a retirar La Hebrea Que no nos la presencia Hebrea Que no nos la presencia Lo que no nos la presencia Y no se las tiró a la jabrea Bueno, la que iba a desaparecer En un cristal oscuro era ella Oh, lo ha fragmentado Con eso el alma del astia no deja de existir Te lo tiras, lo agarras como una pokeball Destruyes Vamos Hostia, ¿y esta Zordon? ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Esa lanza Ah, el ojo del otro está aquí Pensábamos que el otro ojo de Nidho fue destruido Lo mejor es que esta gente va a ser buena ahora Es el rey Zordon Ah, no, es el primer azul dragón Ahora me vas a decir que este man es buen ¿Qué? ¿Y este man ahora? ¿Por qué es bueno? ¿Qué? Ah, lo ha hecho Se ha llamado el Primal que es Quita esto, por cierto Ha llamado el Primal de Zordon Dios ¡Qué re fallero, tú! Dios Dios A Dios que no conoce la ciencia Y que su creato Su ser estábido por un millenio de fervente oración Y los ojos Nuestro reservo ¿Qué? ¿Lo va a matar? ¿Va a matar a la jabrea? ¿Qué dices? Pero no, para siempre Lo ha matado y ya está, pero como quien... ¡Ah, lo han cerrado en la espada! ¡Ah, claro! Porque el ojo sirve como... Como cristal de Aether para atraparlo Sí, sí, ha absorbido la jabrea A friculante años de conflicto Be they sewn By asin, trinan o primal Wheresoever the seeds Of chaos threaten to wiccan I Shall excise them With my divine blade And bring order To the world Yo... he become that which you abhor, warrior of light. If you would take issue with my godhood, I shall answer you with my blade. Joder. Un momento, I am thinking... Este man... Va a ser el... El boss final va a ser los caballeros de la tabla redonda de Final Fantasy 7. De Singularity Reactor. Vale, este es el... Una de las baterías más chulísimas. All right. Ah, directamente. Estás conmigo, ¿no? Claro, estás todavía en el... Venga, le das tú. Ah, sí, estamos ya adentro. Tiene pinta de ser el... Bueno, lo dicho, ¿no? El... El... Los siete caballeros del final... Del final siete. Despedida y dice... Me ha autorregalado el mazo de Belluna y el de Gilda. Tendréis que quedarme con vosotros. Voy a sacar la tierilla pesada. Puto real. Ojo, que aquí está... Que aquí hay mucha gente, eh. Bueno, para esta batería de la canción. Tiene toda la pinta de ser los... Lo dicho, los... Los caballeros del... Los caballeros del final siete. A ver, rey Zordra. Como que, como... No sé, o sea... Oh, sí, sí, 100% son ellos. Porque se van a convertir todos, ¿no? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Verdad! ¡Pues lo que aprende a escuchar! ¡Verdad! ¡YES! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía, qué loco! ¡Verdad. Pero que piquísimo, ¿no? Sin duda, este es un tío de ley, ¿eh? Me da igual la luz o la oscuridad Pero, nada, nada Va a haber un ataque Que es literalmente lo... ¡Azul blanco! Hombre, es un poco azul blanco Negro, diría yo Vamos a reventar a ese tío ¡Oh! ¡Ay! No entero, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Eso es un ojo? Me ha metido terror Date la vuelta Ah, vale, no hay que mirarle Vale, me he metido ¡Uh! ¡Jesús! ¡Oh! Vale, vale, espera ¡Ah, no lo he visto! ¡Ajá! ¡Failó! ¡Ale que se va! Ahora los va a invocar uno a uno ¿O qué? ¡Qué sufrimiento! Sí, los va a llamar a todos Perdón, 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 ¿a qué? Sí, literalmente está haciendo el ataque de llamarlos a todos ¡No se va a llamar a todos ¡Oh! ¡Oh! ¡Dude! ¡Dude! ¡Voy, voy! ¡Oh, oh, oh! Es que no se puede seleccionar ¡Asus! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, ah! No sé, no sé de dónde están los enemigos O no hay ni... O no había ninguno en todo este rato ¿Qué es eso? Pero, vamos a ver ¿Qué está pasando? ¡No veo nada! ¿Qué quedas aquí en medio? ¡No sé de dónde están los enemigos! ¡Toma! Bueno, bueno Ha sido increíble No me he enterado de la mitad de lo que ha pasado en el combate Increíble Pero no, o sea, no No tengo ni idea de lo que ha pasado en el combate Hay demasiada info pero es súper bonito Se ha entendido que es literalmente Los caballeros de la tabla redonda Del Final 7 Que es que todos ellos, cada uno salen y hacen su ataque Será un poco el análisis de tal Pero Míralo todo chiquito Osta que mirá el miedo, ostia Pero bueno Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahí ha habido un momento chungo ¿Ha sido solo su miedo? ¿O es que ha visto algo No tan brillante en el Guerrero de la Luz? Uy, 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 uy ¿Ha sido solo el miedo de la muerte? ¿O hay algo en el Guerrero de la Luz? Que no es del todo No es del todo luminoso Una espada Madre mía, esta espada Quiero decir Quiero decir Yo podría vivir en esta espada He visto, en referencia a Roberto Apartamentos más pequeños que esta espada ¿Y se han muerto todos? Tío, que putada, ¿no? Toma, para ti el ojo Team No se parece en nada Ya podrían haber hecho el diseño igual, ¿no? A ver qué haces con eso Estinion ¿Te imaginas que hace algo así como Las acerca a su cuerpo Y de pronto tiene pechos Y nadie vuelve a hablar de los ojos de Nihon Nunca más Nadie vuelve a comentarlos Y nadie, nadie Hace referencia a que Estinion Tenga pechos Nadie vuelve, o sea Ya está Acaba ahí Te van a consumir Y que consumieron el primer Drago Bueno Que te lo han dicho, Estinion Eh, los ojos Bueno 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 Perdona ¿Ana? ¿Tú sabías esto? Ana no le vuelvas a decir a Abby nada sobre lo de Follas Dragones Estinien se ha convertido en Nidhogg Déjame salir, servidor de Eidlin Keef, por ahí! Oye! Ha ha! God damn it, do you always have to cut it so bloody close? I think the expansion will bring Stinnion back. It would seem he has done it again. Was there ever any doubt? Let us return to Ishgard, our friends will be eager to learn the battle and welcome back their champion. Where is Stinnion? Uh huh. Uh huh. Vais a flipar cuando lo cuente. Ha sido bastante alucinante. Oops. Ah, vale. Uh huh. Uh huh. Uh huh. I dare say you are the first soul in Ishgardian history to arrive in our city upon Dragon Bank. This scene shall be remembered for a thousand years to come. No, no, no. I'll reach out. I'll be back to the throne. Oh, no. Oh, no. Oh. Oh. ¿A quién tengo el placer? Soy Nidgard, Sorner. Me he viajado con el campeón de Heidelin y observé sus actividades en el conflicto entre hombre y dragón. Cuidme, hijos de Thorden, ¿te deseas paz? Mi gente ha cometido desgraciadamente desgraciadamente contra dragón, incluso contra nuestra propia. Me gustaría que pudiéramos desgraciarnos estos malos, pero no podemos. O sea que sea que sea, el futuro todavía presenta una oportunidad de comenzar anual. Nuestra nación se rompió libre de las escuelas de una falsa creación, y Nidhogg no va a llevar a su kindred contra nosotros. No más. No me preocupo que necesitará mucho esfuerzo y perseverancia. Pero es mi opinión, que en el tiempo, Isgard volverá a volver a ser un lugar donde hombre y dragón puedan estar juntos en harmonía. Sobre él y reconociendo tus palabras. Pero estén con la esperanza, Nidhogg Viva. ¡Astinion! ¡Astinion! Si te empezaste, tus hijos debes seguir. Entraste a ellos tus esperanzas y sueños, que la paz pueda existir de nuevo, y por siempre. ¡Eh! ¿Lo he perdido como montura? Hijo de puta. Supongo que no. ¡Ey! ¡Perfecto! Se terminó James Ward. ¡No fastidies! ¡Va! ¡Ha firmado por fin! ¡El tratado! ¡Ha firmado por fin! ¡Todo el posparche! Odiando a este desgraciado porque no firmaba. Por un momento he flipado que esta chica estuviera aquí. Me había olvidado que estaba viva. que de este día a continuación, el cielo de Ishgard va a ser una vez más convertido en un miembro de la Alianza Eorzeana. ¡Vamos! Toda una expansión para esto. ¡Vamos! 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 ¡Para el futuro de Eorzea! Ha estado nice Atoricen los idiomas Aquí está Jaruche Un monumento noble a una alma noble De aquí el señor Orjafon puede mirar sobre todo Isgard Pero ha sido una larga y arduosa jornada y hemos perdido mucho y más por el camino Pero ven lo que pueda, tenemos que mantener a nuestro propósito y presionar Eso es correcto ustedes dos, es hora de volver a reconstruir los Scions Lo que significa que vamos a necesitar dinero y mucho Tataru, WTF, estás hablando ¿Qué? Tataru, Tataru ¿Qué mierda te estás diciendo? Tataru, ¿qué? Oh, estos dos vienen ya Créditos 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 No, no, ahora mismo. ¿Cómo que ahora mismo? Sol es el joven comandante de los knights de templos y sus compañeros heróicos están allí para guiarlos. El pueblo puede mantener rápido a la esperanza. La esperanza de que un día, la verdadera paz volverá a Ishgard. Y que el hombre y el dragón puedan vivir en armonía una vez más. Dejamos que las actividades aquí nunca se olviden. Que puedan inspirar a generaciones aún no nacidas, para luchar siempre hacia el cielo. Ya está, lo ha dicho. Lo dijo. Esta es la dragon song, ¿no? Ana llorando, me la estoy imaginando. No está aquí para verme terminar esto. Bueno. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo? Solo puedes hacerlo así. Vamos a dejar el texto. Escape, creo. Un poco feo. Pero bueno. Eh... Bien. Solo dar mi opinión sobre... Pero bueno. Está bien. No tiene más. ¡Oh, Dios! Este era el de blanco. Este le vimos. Nos dijo, no me acuerdo qué cosa, y se miró. A la Jabrea ha muerto para siempre. No, cuando muera... Cuando muera... Cuando muera el otro, cuando muera el dragón, la Jabrea volverá. Y ahora... Y ahora... Me cae para mí... Para lidar con las consecuencias. Sin intercambio... El equilibrio entre la luz y la oscuridad... Va a comenzar a cambiar... Y ahora... Vamos a poner nuestra misión en desaludamiento. El campeón de Heidland ha creado demasiado fuerte. Su poder se encrochó en el reino de los dios. El equilibrio debe ser reestable. El tiempo ha llegado para que tú y a ti, para unirte al fray. El guerrero de la oscuridad. Perdona, ¿qué? ¡Está en la luna! Perdona, ¿qué? Perdona, ¿qué? ¡Está en la luna! El guerrero de la oscuridad. El guerrero de la oscuridad. Pero ese no era el que sale siempre. El chico que la gente llama... No, como llamaba la chica. Como llamaba la gente. El que siempre sale las cinemáticas. El guerrero... El wall por excelencia. El wall por defecto, en realidad. No, se parecía un poco, ¿no? ¿No? Remindame, ¿porque no hay restos para los derechos? El guerrero de la oscuridad. El guerrero de la oscuridad. El guerrero de la oscuridad. Wait 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 Is this Es Alejandro Oh Oh shit Oh shit Esa cosa Nos la hacemos un día, yo no la he hecho entera, pero esta chula Ah vale, es una ra... Pero esto es indefendible Pero esto no... Ah, pero esto es secundario Esto es... Es como Bajamud, puedes pasar el tema Hostia, yo no he hecho la de Bajamud todavía Yo quiero hacer esas dos Yo quiero hacer Bajamud también Pero es que nunca... Joder, pues un día hacemos Bajamud, sí Pero bueno, siendo secundario Y siendo una cosa completamente aparte O sea, siendo algo 100% secundario Sin prisa Ya la haremos... Bueno, ya la haremos, yo que sé, en verano Spies of the deception Crumbled to dust, to labor Thrust long concealed Beyond shimmering shadow Light shimmering light Después de muchos años de... No sé qué Isgard Reseruna con sus naciones hermanas en alianza Las palabras no pueden expresar mi felicidad Nada, esto hubiera sido posible sin ti, amigo mío Los cambios están llegando a Orcia Aunque inevitablemente traerán... Se traerán con trabajo y trabajo duro La paz y la prosperidad seguramente llegarán Y todavía tenemos que mirar la llegada de una nueva era Tenemos que estar atentos a viejas amenazas Los señores de Garleman no han... No han... No sé qué es... Salvi Fox, ¿tú entiendes? No sé qué es lo wrong Y todavía está el... Está nuestra cámara de Stinien Cuyo cuerpo ha sido tomada por Nidho Si hay una manera de rescatarlo, tenemos que encontrarla Se ha dicho, el camino parece... No parece vacío de... De peligros Pero juntos lo superaremos Y la siguiente es... Continuar para adelante Pues nada Con esto acaba Gemsworth Y... Pues... Yo el posparche tardaré un poco No creo que lo haga inmediatamente Eh... O a lo mejor me da por ahí Juego la semana que viene Tampoco hace falta... No hay un problema con ello Pero... Bueno, ya veremos Porque creo que a lo mejor prefiero dejarlo para Pascuas Y en Pascuas hacerlo entero Y... Hacerlo... Forzarlo un poco Pero tampoco sé que tantas vacaciones voy a tener este año A lo mejor es bueno hacerlo la semana que viene Que tengo... Que tengo el ERTE Y hacerlo... Irlo haciendo poquito a poquito Pero es que como ya viene Umbral Y quiero ya... Ahora ya es un poco carrera de Umbral Hasta... Hasta agosto Hasta julio que termina Y... La carrera de Umbral Es una carrera larga La carrera de Umbral Tengo que hacer muchas cosas Quiero dedicarle mucho tiempo a Umbral Para terminar y a... Romper por lo sano Entonces no descarto dejarme esto para más tarde Pero bueno Hemos acabado Heaven's War Ana estará contenta Ana estará orgullosa Ya veremos cuando... Cuando continúo Pero... De momento Aquí termina... O le damos una pequeña pausa A esta historia A Roberto Piccolini O no Lo mismo continúa la semana que viene No lo sé No... Quien sabe lo que haré Dentro de unas horas Puedo decir lo que haremos dentro de dos horas Que tenemos la charla... El podcast este... Terrible Así que nada Muchas gracias Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós